¡Soy muy joven! ¡Claro! ¡Claro! Carmen, se me prende la cadenita Con el que soy en esa arena Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste ¡Claro! Carmen, mi monialista con sentida Tú eres parte de mi vida Tú y el azareno, Carmen Tú y el azareno Tú y el azareno, Carmen Tú y el azareno ¡Un tiempo! ¡Un palo, eh! Carmen, se me prende la cadenita Con el que soy en esa arena Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste ¡Claro! Pero me queda tu retrato En un compañerito blanco Con el que soy en tu cabello, Carmen Con el que soy en tu cabello Con el que soy en tu cabello, Carmen Con el que soy en tu cabello, Carmen ¡Claro! ¡Claro! Carmen, por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro, muy dentro de mi pecho Carmen, a ti ya la salen A ti ya la salen, oh Carmen, a ti ya la salen Carmen, por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro, muy dentro de mi pecho Carmen, a ti ya la salen A ti ya la salen, oh Carmen, a ti ya la salen Ay, mira, 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 mira como no menea, como no mueve ella Sara, 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 sí, 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 sí Y ahora te llevo dentro Y ahora te llevo dentro